Bien, estamos conectados para jugar a quién es el disco, quién está del otro lado, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, eh El disco se llama De A 2 y la pista es, se la cogió a Susana Jiménez Y no la cagó trompadas, no es monzón No la cagó trompadas, no la cagó con guita, un boludo digamos Le manda rosas muy seguido, pero muy seguido a Mirta Le Gran Es actor Hace poco renové el pasaporte porque estaba medio complicado Lo nombran los piojos en una letra Hay un juego de mesa que lleva su oficina ¿En serio? ¿Sí? En Juan Bejusto y Santa Fe hay una gigatografía De una casa empanada con la cara de este hombre Es el secreto de sus ojos Es el señor Ricardo Tarín Así que amiga mía Yo soy buen tipo El disco se llama Grandes Éxitos, jueguesela Te voy a dar una pista si querés Si la tegas, va a perder A ver, yo voy a preguntar Ma Estamos 1 a 1 entre Opción 1, Luis Miguel, opción 2, Shakira Estamos 1 a 1 Mamá me juega Apuesta que Luis Miguel ¿Cuál? Luis Miguel Luis Miguel ¡Eso es increíble!